Los ucranianos se preparan para elegir este domingo a su jefe de Estado en un clima de máxima tensión en el este del país. Los primeros comicios presidenciales tras las protestas del Maidán son considerados cruciales por Occidente para la estabilidad del país. El presidente en funciones ha pedido a la ciudadanía que acuda a las urnas para dotar a Ucrania de un poder legítimo. Hoy estamos construyendo un nuevo país europeo cuyas bases fueron puestas por millones de ucranianos que demostraron ser capaces de proteger y defender su elección, su país. Nunca permitiremos que nadie nos prive de nuestra libertad e independencia ni dejaremos que Ucrania se convierta en una parte del imperio postsoviético. Un millar de observadores de la OSCE seguirán de cerca la jornada electoral a la que han sido convocados 36 millones de ucranianos. El coordinador de la misión internacional de observadores es consciente de que habrá problemas en algunas partes del este de Ucrania. Probablemente en menos de un 20% de las mesas electorales habrá problemas. Les hemos pedido a nuestros colegas de la Duma y de la Segunda Cámara del Parlamento de la Federación Rusa que vengan, pero ellos no han querido, afirma. El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado este viernes que respetará la elección del pueblo ucraniano y que trabajará con el jefe de Estado salido de las urnas.